Renacer o lobo de la muerte Dejando penetrar La pancara del horror La historia humana Solo ven la salvación Invertiendo sus corazones de dolor La calumada oscura del silencio Gritando sin ser escuchada Y esperando una respuesta Escuchando el dolor de la ignorancia La felicidad es una utopía Difícil de encontrar La búsqueda es formal Lucho para no caer en pedazos No tengo miedo de los recastos La conciencia es el impoder El futuro es mío Es mío Sigo resistiendo Esta escoria humana Recorriendo Mi camino Vivo y pade Colteré la presa No soy el débil Invento tu vida Es puro vivir Buscando La respuesta El tiempo de mi cuerpo Cantado Recuerda el pasado El destino Esto me verá En vano Solo Solo Los fuertes Caminan Sin miedo Solo Solo Los fuertes Caminan Sin miedo 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 Reacción, condición en mi corazón Humanos, desviados, del comido corazón Y actos que van a extravistar, del principal de nuestro altar Ríos de paz, ilustrando las calles Mi sombra oscura triste, enferma de odio Escuchando la envidia Sentimientos del día Horror, terror, destrucción Puede ser más fuerte que nunca Horror, terror, destrucción Todas, filan, da, da Erdense, da Enferrando Enferrando Tu libertad El ser, comando Violación De derechos Humanos Un pueblo Nuestro Estado Un pastor Desviados Del comido Corrector Un quien Estaba Corrector Un El Un El Cuidado El Corrector Lo Un 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 ¡No me ganan! ¡Triba! ¡Con la minera! ¡No! ¡No me ganan! ¡No me ganan! ¡No me ganan! ¡El examen! Las fuertes Impulsas Cuerpos desorzados, destonturados Los corazones arrascados Y miles antercindados Y todo un pueblo ¡Masacrado! ¡En tu mente! ¡Masacrado! 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 El amor, ya he llorado, ya me ahogado en el dictur Lo he cambiado, ahora solo me queda, quemar el pasado ¡Y fue puta! Mi corazón aprende, hay no creer, hazle la hente Mi corazón aprende, hay no creer, hazle la hente Mi corazón aprende, hay no creer, hazle la hente Mi corazón aprende, hay no creer, hazle la hente Valsos profetas engañando sus rebaños Y habitando por el vencero de la presidición El pecado es el fruto de su ignorancia Vienes sometidos a un miedo absoluto Fueltos, unilados y adorados Todos verán salvados Mentiras, engaños, derroben las manos Mentiras, engaños, derroben las manos La silención, que iluminan Arteran en llamar, en llamar La silención, que iluminan Arteran en llamar, en llamar Las iglesias arteran En polvo de convertirán Sus paredes sangrarán El pecado se espera ¡Valsos profetas engañando sus rebaños! Cantidades, engañando por el sencero de la presidición Los sueños están fuertes Inventados de dolor Son líderes, venganos, ex exigencia De las noves estacionadas por su temor Tener miedo es un acto de constrición ¿Quién eres tú para decir en quién debo creer? ¿Cómo podemos pensar? ¿A quién debo querer? ¿Quién el juicio dará a empezar por la carta del Señor? Cuando llegue el verdadero, todos serán juzgados Cuando llegue el verdadero, todos serán salvados ¡Estados! ¡Estamos! ¡La Siglesión! ¡Armerán! ¡En llamar! ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Gracias! Compatiendas de frente a nuestros enemigos! En algunos casos la violencia es necesaria Mi arma encerrada No hay misión más allá de la muerte Un sueño condenado a ser olvidado ¡Excensor! Solo somos humanos Buscando el placer adecuado ¡Excensor! Solo somos humanos ¡Excensor! ¡Excensor! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Un pueblo esclavo de la, de la violencia Ofensa cada día, tu desligencia La ignorancia es tu defensa De nada sirve lo que enseñas en las escuelas La mala educación Un pueblo esclavo de la violencia ¡Rumpió el Estado de Tomás! MÚSICA ¡Horra esta sociedad, que alimenta vida, dentro de tu pena esperarme! ¡Esto es mi valor! ¡Un grito en mis ojos! ¡Que estoy llorando! ¡Mis ojos! ¡Mentador! ¡Mintosegador! ¡Mentador! ¡Mentador! ¡Mis palabras! ¡Tu infierno! ¡Mi odio! ¡Boscará tu miserables! ¡Es mi infección! ¡Aplio en la distalía! ¡Mentador! En la afluía el caja bajando en las tinieblas del olvido me gusta un buen camino que oculta mis danger minos mis puños quieren revanchar hace un cuinto en tu Mis deseos de estos altos, me faltan por mis puños, en tu cuerpo, en tu cara. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta. Mis puños, y a la revancha, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta, suerte me canta. Patrulla felicidad En tu gran feminidad Tu alma está perdida Tu vida está vencida Tu vida está vencida Milidades, buriadas, discriminadas Desde tu amor, de un sistema Que esclaviza y manipula La libertad de tus deseos La libertad de tus deseos Un mal necesario que no destruye 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 Lleguen los sueños, vienes al vientre Enfrentando al miedo, al fracasar Aún el respeto a que agua es por los dos Y el amor sumergido en su infinito perdón Toda la vida tiene un precio, sin los cuerpos pisoteos Lo que entiendo es tu corazón Lo que entiendo es tu corazón Tu corazón Es una lucha, lo que llevamos con esto Ya lo quiero a diferencia del resto De las primeras que no puedes entender Esta forma de ver las cosas que nos están hallando Y las que cada vez nos están haciendo más fuerte Para llevar una guía buena en nuestro corazón Podemos aparecer, debemos ver Actuar Estar unidos con nuestros amigos Para cada vez estar Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Acuía Ando Amor Amor Y Mucha desreacción es lo que llevamos con mucho valor Intento siempre a lo que vendría Busca el contrario que debemos llevar Una existencia contra la realidad ¡No más! 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 Gracias.